Radio CB, una radio de ideas. Expresiones Yacísticas, un programa de Oscar Daniel Chilkoski. Entrevistas, mini-recitales, evocaciones, tributos y celebraciones. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Buenas tardes. Una inolvidable noche del verano norteamericano en 1952. Norman Granz, el más grande productor de jazz histórico, reúne a algunos de los mejores músicos de su generación para grabar una jam session en Radio Recordes de Hollywood, California, convocando a músicos históricos, algunos verdaderos íconos, a Benny Carter, Charlie Parker, Johnny Hodges en alto saxofón, Ben Wester, Flip Phillips en tenor saxofón, Charlie Sherbin en trompeta, Barney Kissel en guitarra, Oscar Peterson en piano, Ray Brown en contrabajo, y J.C. Heath en drums. Todos músicos legendarios. Escuchemos temas de esa inolvidable e irrepetible sesión. Música Estamos escuchando Jam Blues. De Norma, Chuglue. Tocan, repito, Benny Carter, Charlie Parker, Johnny Koche en saxo alto, Ben Wester, Flip Phillips en saxo tenor, Charlie Sherbin en trompeta, Barney Kissel en guitarra, Oscar Peterson en piano, Ray Brown en contrabajo, y James Charles Heath en batería. Música Música ¡Gracias! 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 Oscar Peterson al piano ¡Gracias! 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 Core Porter Dignificado Gracias a estos monstruos del Jazz Y ahora una selección de baladas increíblemente elegidas abren con All the Sin You Are todo lo que tú eres Barney Kiesel Guitarra 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 I just barely believe it. No, no, no No, no, no La cercanía de ti 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 ¿Qué es nuevo? 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 ¡Gracias! 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 Flip Phillips, Charlie Shevers, Barney Castle, Oscar Peterson, Ray Brown, James Charles Heath, todas celebridades del jazz. Seguiremos recordando. ¡Viva el jazz! Expresiones jazzísticas, un programa de Oscar Daniel Chilkoski. Doctor Chilkoski, escritor, periodista, productor y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.